Para así quedarse, te pones de las hojas y ya, la viste a ti, ¡pah! ¿Dónde está tu mamá? ¿Eh? ¿Tu mamá? ¿Para trabajar? Siempre dicen, pero tú ves y no dicen nada. ¿Quién? Tú. ¿Yo qué? Que, ¿viste a mi mamá que se fue a trabajar? Sí. Antes de pagar preguntas. No, no la vi. No la vi, ¿qué? Chamaco, no la vi. Me la voy a robar. No, 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 no. Y me la voy a llevar. Me la voy a llevar por ahí. ¿No me crees?